Música Hola amigos, estamos aquí en Cesar Jim Hoy queremos compartirles a petición de ustedes una rutina de pantorrillas que hicimos una encuesta para ver que tipo de rutina hacíamos y ganó las pantorrillas Hoy vamos a dar algunas claves de cómo hacer crecer la pantorrilla La pantorrilla o gastronemius o gemelos es un músculo bastante difícil porque es un músculo muy pequeño entonces hay que atacarlo todos los ángulos Recuerda que este músculo también es un músculo que se trabaja con poco peso no es un músculo de que le pueda meter cantidad de peso no, es más repeticiones que peso si, él reacciona mejor cuando hace repeticiones altas si, y haciendo sostenido vamos a empezar con esta elevación de talones de pie para ir variando los ángulos lo vamos a hacer de pie, acostado y luego sentado en diferentes ángulos vamos a trabajar aquí con los talones hacia adentro si, para coger más la pantorrilla en su parte exterior vamos a empezar con esta elevación de pie aquí de 30 aquí de pronto vas a ver que hago menos repeticiones para no hacer tan largo el video veas 4 series de 30 con los talones hacia adentro para coger la parte de afuera de la pantorrilla con esta elevación de talones aquí en esta prensa de 45 grados vamos a dejar los talones hacia afuera para coger más la parte de adentro de la pantorrilla cambiando el ángulo del anterior ejercicio si, entonces aquí va we're just listening, we're existing we're existing we stay when the music plays vamos a hacer 4 series de 30 como le dije anteriormente no hago las repeticiones completas porque no va a ser más largo pero hace más repeticiones que están en la pantalla o las que digo yo 4 series de 30 si puedes hacer más de 30 mucho mejor entre más repeticiones le metas a la pantorrilla más resultados van a tener continuamos con esta elevación de talones sentados vamos a tener los pies en posición neutra o recto si cambiando el ángulo del primero el segundo y aquí cambiamos totalmente el ángulo en posición neutra o los pies rectos we're just listening we're existing we're existing aquí vamos hacer 4 series de 35 tratamos de sostener 2 segundos o 3 segundos arriba trabajando la parte anterior aquí trabajamos el tibial anterior que es un ejercicio poco que poco lo hacemos pero es un ejercicio muy bueno para que la pantorrilla se te vea un poco más amplia cuando trabajas este músculo siempre de frente se va a ver más amplia la pantorrilla entonces vamos a hacerlo así en forma artesanal solamente con una barra y no necesitas tanto peso que hacemos 4 series de 20 un ejercicio tipo cardio pues en este caso el escalador que es muy bueno también si lo hacemos en punta para que vente más sangre a la pantorrilla es decir más bombeo vamos a hacer en punta y vamos a hacerlo un poquito rápido hacemos más o menos de un minuto a dos minutos y vas a sentir buen bombeo en la pantorrilla y aquí culminamos esta rutina de pantorrilla que fue la decisión de ustedes que subiera este tipo de entrenamiento para la pantorrilla cuando yo competía siempre era una falencia porque la mayoría de las personas la pantorrilla los crece poco era una falencia pero hice este tipo de entrenamiento y me sirvió muchísimo espero que ustedes también les sirvan y un abrazo y nos vemos aquí en Cesar Jim suscríbete